Muy bien, se acercan las fiestas navideñas y bueno, Papá Noel tiene que regalar a los chicos juguetes. Kevin, te agradecemos siempre la buena voluntad que tenés con nosotros. ¿Cómo andan los precios de los juguetes? Y los precios no han aumentado mucho en relación al año anterior. O sea, ¿en qué porcentaje? ¿20, 30%? No, menos, un 15% aproximadamente. O sea, ¿qué es lo que...? Te voy preguntando, por ejemplo, una muñeca más o menos estándar. Y una muñeca, tengo muñeca de Frozen, que vienen dos en el blister, por solo 100 pesos. O sea, hablando de las muñecas, ¿qué hablan? Es el muñeco, el bebé, el bebé. Y de esa clase de muñecas, a partir de 640 pesos, de marca Cariñito. Bueno, esto para las niñas, ¿no? Juegos de cocina, esas cosas que las niñitas buscan. Tengo cocina Duravit, como verán, tamaño chico, 399. Tengo a 699 la grande. ¿A ese precio? A ese precio. Después tengo set de cocina, 330 pesos, que viene de 32 piezas. Y trae todo lo que es utensilios, ollas y demás accesorios. Bueno, estos juegos para chicos en general, Aventura 2 y todo eso. Y Los Vengadores, el set de 10 muñecos, 525 pesos. O sea, está accesible dentro. Y está accesible y hay mucha variedad, como verá. Ni que hablar ahora también de las pelotas, ¿no? Que son muy buscadas. Las pelotas, sí. Tengo de diferentes clubes, 220 pesos están las pelotas de fútbol. Muy bien. Para los más chiquitos, a ver, ¿qué se le puede ofrecer? ¿Y qué precios? Y para los más chiquitos tenemos todo lo que es juguete con luz y sonido. Y también a partir de 150 pesos, 220, 350 y así sucesivamente. Bueno, hablando en líneas generales, también completando, ¿los juegos de mesa? Tengo juegos de mesa a muy buen precio, 20 pesos y ahí puedes encontrar juegos de damas, memotest, ajedrez, dominó. Vemos también un poquito más sofisticado el juego de vías, ¿no? Estamos hablando de los autos de carrera o trenes. Sí, tengo pista de auto de carrera, las grandes, a 990 pesos. ¿Y trenes? Y trenes tengo a partir de 560, el tren más chico que también viene con accesorios, vías. Y después tengo otro un poco más grande, a 1190. O sea, en líneas generales, por lo que vemos, digamos, se ha mantenido el precio, ¿no? Como decías vos, un 10, 15% nada más de aumento. Así es, en relación al año pasado, sí, un 15%, no aumentó mucho.